La carne me está brillando por las calles de su villa Niñas, corren las cortinas En su cabeza se brosa una serpiente amarilla Niñas, corren las cortinas Las calles están desviadas y las llamas de mi vida Niñas, corren las cortinas Niñas, corren las cortinas Niñas, corren las cortinas Niñas, corren las cortinas